Y lo decía al comienzo del programa, ¿no? La muerte de Débora Pérez Volpín puede ser, tal vez, un disparador como sucede muchas veces en la Argentina para hablar de la salud pública. 112 despidos, 300 gendarmes, 50 enfermeros cesanteados, paro de médicos estatales por 24 horas. Tal la situación en el hospital Posadas. Si está con nosotros aquí en el piso Luis Sucher es camillero despedido y sigue con nosotros el diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. Luis, ¿cuál es la situación en el Posadas? Contanos un poco qué es lo que pasó. Actualmente somos 122 trabajadores despedidos que nos enteramos... En todo se dice 122. Somos 122 y hace dos años somos 641. Así que esto ya viene de larga data. Después, en mi caso, yo de 19 años contratado. La mayoría de los despedidos tenemos 15, 20, 25 años contratados bajo distintas modalidades precarias. Y el 15 de enero no nos informaron, pero publicaron unos listados donde al no figurar automáticamente estábamos despedidos. ¿Despidos sin aviso previo? No, sin ningún tipo de aviso. Al día de hoy no hemos recibido ninguna certificación. O sea, de un día para el otro ustedes se quedaron en la calle sin trabajo. Sí, publicaron una resolución que a partir del 31 de diciembre estábamos cesantes y estábamos trabajando hasta el 15 de enero. Luis, le puedo preguntar, es una ironía, pero se la pregunto con respeto. Esto no significa que el trabajo en el hospital Posadas disminuyó, ¿verdad? Para nada. Porque, por un lado, mientras despiden trabajadores, despiden casi 50 enfermeras muy calificadas que están peleando contra la implementación de jornadas de 12 horas, contratan trabajadores en una situación más precaria que la nuestra, porque están contratando monotributistas, trabajadores sin ningún tipo de relación de dependencia. Entonces, por un lado, nos echan y contratan trabajadores de una forma totalmente precaria. ¿Y en los últimos 5 años, no se dio una superpoblación de trabajadores en el hospital? Eso no lo podemos responder los trabajadores, porque es un hospital que tiene una demanda enorme, que tiene un área de influencia de 4 millones de habitantes, que pasan 5.000 personas por sus guardias. Es más, para mí, falta personal todavía, por la cantidad de demanda que tiene el hospital, especialidades y el servicio que brinda la comunidad. ¿Y ante esto, qué respuestas le dieron? ¿Los directivos del hospital? ¿Qué les dijeron? Los directivos del hospital tomaron la tesitura de no respondernos nada, ni desde el primer día que nos movilizamos a hablar con ellos, no nos dijeron nada. La semana pasada fuimos al Ministerio de Salud, que hicimos un corte a varias horas de la 9 de julio, y nos recibieron unos funcionarios de cuarto orden, que nos dijeron que el Ministro de Salud no tenía nada que ver, que había sido responsabilidad directa de los directivos. Nosotros, en todo momento, buscábamos hablar con ellos para plantearles esta situación. Sí. Sí, Luis, ¿cuánto hace que trabajabas? 19 años. 19 años. ¿En qué condición? Precaria. Porque, es más, el último contrato lo firmé hace 14 años. O sea, contratado, no eras planta permanente. No, no, la mayoría de los trabajadores del hospital Posadas estamos precarizados. Yo me jugaría a decir que el 80% de los trabajadores del hospital están bajo... 80% en negro. O sea, el Estado contratando en negro, Dios mío. Sí, sí, sí. Sí, que no es algo que es de ahora, de este gobierno, sino que ya viene de antes. A ver, yo le quería preguntar a Nicolás, que ahora que nombraste al gobierno, ¿por qué hay tanta desidia con la educación, con la salud pública? Porque, en este caso, el gobierno tampoco interviene, le suelta la mano a los despedidos y no hay ninguna intervención. Digo, ¿tan importante es la salud pública para este gobierno o no? Bueno, me parece, digo, que pone de relieve que no tiene importancia la salud pública para el gobierno de Mauricio Macri. Y también, digo, si bien es un hospital nacional, de los pocos, el único hospital nacional que queda, que es enorme y que tiene una importancia muy grande, tampoco la gobernadora, María Eugenia Vidal, muchísimos bonaerenses se atienden en el hospital Posadas. Es más, el otro día Nora Cortiñas, que acompaña siempre a los trabajadores, dijo, ella, estoy acá para apoyarlos y además porque sé de la calidad de atención que tienen los trabajadores, porque yo me atiendo en el hospital. Digo, hay una realidad que es esa y que parece no importarle al gobierno que en realidad lo que está haciendo es aplicar un duro ajuste contra los trabajadores, no solamente con los compañeros del Posadas, sino a nivel nacional. Lo hemos visto, también están los compañeros del INTI ocupando allí la dependencia del INTI, hay 250 trabajadores despedidos. Hay compañeras y compañeros que están peleando en el sur, en Río Turbio. En la mina de Río Turbio hay trabajadores, también cientos de trabajadores despedidos. Entonces acá me parece que, por un lado, podemos decir que el gobierno le da la espalda a la salud pública, lo que expresa el hospital Posadas, por los despidos y por la falta de insumos que vienen denunciando los trabajadores y al mismo tiempo está aplicando un ajuste en general contra los trabajadores en el Estado. Luis, evidentemente es algo violento, no solo el despido, sino la forma en que se transmite, pero hubo también fuerzas de seguridad. Sí, sí, sí. Desde el primer día la principal respuesta de la dirección y del Ministerio de Seguridad fue militarizar el hospital. Lo cual es una ofensa, doble ofensa, porque en el hospital Posadas funcionó un centro clandestino de detención. Entonces los trabajadores tener que enfrentar esta situación de brutal militarización, lejos de intimidarnos, generó una bronca bárbara. Y no solo dentro de los despedidos, sino dentro del conjunto de la comunidad hospitalaria. La verdad que es muy violento ver, por ejemplo, hoy que nos movilizamos, había cientos y cientos de gendarmes para evitar que nos manifestáramos y nacionalizáramos nuestra pelea. Bueno, una pregunta que... Sí, Penélope. Sí. Esto que está relatando, ¿sucedió durante la gestión anterior? Sí, esto que están contando ustedes, los despidos, ¿también sucedió en la... ¿era kirchnerista? No, los últimos despidos se dieron ya bajo la gestión del gobierno de Macri. Los últimos despidos. Sí. Pero por lo que yo tengo entendido que en los últimos cinco años hubo, por lo que leí básicamente, en los últimos cinco años, especialmente en los últimos dos, se incorporaron una serie de gnocchis al hospital Posadas. Los trabajadores que estamos despedidos pueden dar fe cualquiera que vaya a trabajar que en 19, 20, 25 años es muy difícil catalogar a alguien de gnocchi y que incluso la idealidad en el puesto está comprobada por la permanencia. Entonces, me parece que se ha instalado mucho ese discurso para querer enfrentarnos a la sociedad. Pero también hemos recibido una solidaridad enorme de los pacientes, sobre todo de sus familiares y de la comunidad que utiliza el hospital. Sí, a mí me parece una cosa, digo, este gobierno que ha demonizado a muchos trabajadores, tratándolos de gnocchis, después de lo que pasó con el propio ministro de Trabajo, que vimos el maltrato hacia la trabajadora, que además estaba en negro y que además fue nombrada, como mucha otra gente en la intervención del SOMU, mucha gente que familiar, su esposa, familiares del propio ministro Triaca, nombrados en el Estado, digo, o sea, todo lo que vinieron diciendo de la transparencia, etc., se cayó y eso no solamente, digo, queda a las claras para quienes votaron fuerzas de oposición, etc., de este gobierno, sino también, según las encuestas de medios oficialistas, los votantes de Cambiemos, en su mayoría, opina que Triaca se tiene que ir, que es un desastre y que es... La verdad que el ministro de Trabajo que debería velar para que no exista trabajo no registrado, trabajo en negro, bueno, sale a la luz la contratación de esa manera. Muchas gracias, diputado. Gracias, Luis. Esperamos que se reincorpore en el hospital. Gracias. Y no... Una última cosa nada más, que los compañeros han hecho una convocatoria para el día 17 de febrero a todos los trabajadores que están peleando, un gran encuentro en el hospital Posada. Sí, que queríamos invitar a todos los sectores que estaban en lucha, como los trabajadores de Fana Azul, Río Turbio, el Senasa, que queremos empezar a coordinar entre nosotros para dar una pelea contra los ataques que estamos recibiendo. 17... 17 de febrero va a ser este encuentro, así que bueno, invitar a todos los trabajadores a coordinarse para poder derrotar esta política de ajuste contra el pueblo. Gracias. Y volvemos con Facundo Medina a la legislatura porteña.